América Noticias, primera edición Piura. El presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, resaltó la importancia de consultar a la población sobre las prioridades en etapa de reconstrucción. Asimismo dijo que este plan debe incluir atención urgente para los niños y niñas afectados por las inundaciones. Y buscamos que ciudadanos de las siete regiones más afectadas por el fenómeno del niño costero hagan presente su voz para que esa voz se incorpore en las prioridades del plan de reconstrucción. La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza recogerá los aportes de los ciudadanos sobre los proyectos que se deben priorizar para atender las demandas urgentes de la población más afectada tras el desastre de las inundaciones. Desde la perspectiva de la Mesa, la atención de niñas, niños y adolescentes es un tema de primera prioridad. Para los directivos de la Mesa, una de las prioridades es atender a los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable. En Piura, los índices de desnutrición crónica y anemia son un indicador de pobreza que debe atacarse. Sí nos preocupa que el contexto de la emergencia ha significado un deterioro en el acceso oportuno, regular a los niveles de nutrición que se requiere para enfrentar los problemas de desnutrición crónica y anemia. Y en ese sentido, preveemos que en las zonas afectadas directamente por el fenómeno del niño costero, estos índices se puedan haber agravado. Otra de las preocupaciones es el tema de embarazos en adolescentes. Según los datos oficiales, a diario se reportan seis partos de adolescentes en el país. Cifras que deben revertirse con un adecuado plan de atención a este grupo vulnerable.